¡Hola buenas y bienvenidos de nuevo al canal! Hoy os presento lo que he provocado en el Prison Architect, en modo escape He provocado un incendio desde la cárcel Ya está muy guapo Fica bien los puntos que he hecho Pero nada, al principio iba a grabar solo... Es decir, iba a jugar sin grabar, pero como visto lo visto lo divertido del mechero lo voy a hacer Así que continuaremos Bueno... A ver si podéis hacer una idea... De arriba ha estado todo quemado, eh Creo que me he cargado un poco No me he arrestado... Lo voy a sentir bien, ¿eh? Bueno, recordaros que en el link de la descripción del video podréis encontrar un link para encontrar los juegos más baratos Vamos a ver... A ver si me arresto Vamos a ver... Este es el primer lugar... Este es el primer lugar... Llévenme a la seguridad... Es su puta... Corren... Corren, corren... No déjenme correr... Arn... ... Si queréis llevarme a donde me tengo que disparar, me hacéis constecida, quiero dejarme pasar, ahora me gasto, lo voy a pausar para que esté más rápido, vale, ya está, ya vuelvo a ser libre, libre quiero ser, quiero ser libre, adiós, come on, vamos a por el mechero, que está en la sala de seguridad, Dios, arco, clave, porra, mechero, maldita, oh si, si, no, lo digo, no, no, vete esa explore, lee, no quiero dejarme pasar por, quiero llevarme a donde, ...a ver... ¡Morra! Mira Ahora sí Bueno, les voy a enseñar este gran efecto Como podéis ver Creo que la prisión Queda poco que enseñar de este bloque Así que, si os parece bien lo que voy a hacer Me voy a ir al bloque de al lado, encima Mientras los bomberos trabajan aquí Apagando este... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí no ha sido el Piro Manos, eh Mira que ha liado Mira la que ha liado Déjame pasar Bien a Brasil, eh Vale Ay... Se fue... La liáis enseguida Pero vamos a ver a los vecinos que... Lo ves Ay, abra 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 Bueno, no sé porque no me puedo mover No sé si... Si... Efectivamente me habrán arrestado Me habrán pegado con un tazo Así que voy a ponerlo en pausa Para que me estéis esperando Hasta que estos mamones... Ah, no, espérate A veces se raya esto y no puedo Bueno, pues vamos a por el mecherito Y a seguir prendiendo fuego al asunto Mierda ¡Abran! 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 ¡Abran la puerta! ¡Vaya! ¡Qué contrariedad! ¡Abran! ¡Abran! Joder Se resiste la puerta ¡Quita! ¡Vaya por Dios! A ver si aún se ha cerrado la puerta ¡Uuuum! ¡Corran! Vamos a la sala de seguridad ¡Anda! Que me han pasado... Mierda, me han pasado a otra cárcel Vamos a tener que volver a la otra Bueno, voy a buscarla por aquí Que no sé dónde coño Habrá una sala de seguridad por aquí O un mechero Bueno, vamos a ver la sala de visitas Si alguien se le ha caído un cigarrito Se van a quedar sin bloques Vaya ¡Ahí va! Si es que llevo dos coño ¡Eh, eh! ¡Fuera! ¡Fuera! Que no quiero ir a la cárcel ¡Borran! ¡No! ¡No! ¡Que da la puerta! ¡Quiten! ¡Vaya! ¡Hijoputa! ¡Fuera! 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 ¡Incendio! ¡Hay fuego! ¡Corran! Otro mechero ¡Fuera! 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 No vamos a poder salir, amigos ¡Quiten! 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 ¡Ah! ¡Tú tampoco! ¡Ahhh! Más o menos. ¡No, no, no! Ah, vale, pensé que ya va a gustar. El 12 no hay que verlo. Ahora, lo sé, parece que no prende. ¡Uy, un aula! Nunca me han gustado las alturas. A ver a gente ahí. Vamos a pegarle. Para que no puedan salir. ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah, sí! Sí, sí queda eso. Quiero que le prenda fuego. ¡Exacto! ¡Ah! ¡Qué paisano que está raro! ¡Sorven a morir! ¡Ah! 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 Eh... Creo que me acabo de entrar. ¡Bueno! Va a ser una muerte digna. ¡Vaya! Vamos a abrir la puerta a mi churrasco. Que aquí algún loco va con un mechero. ¡Abran! ¡Abran! Bueno. Vamos a ver... Estoy algo jodido eh, vaya, vaya, abran el muro, abran, abriré yo con la llama, abran, dios, los lumberos y venir cagando hostias que me quedo. Se me acaba el espacio para correr. ¡Mira! ¿A dónde vas tú? Ah, va a ser churrajo. Vaya. ¡Abranme! He sucedido un error pegarle fuego a la puerta de entrada. Fuego en nota, ya no se tiene que repetirlo. ¡Gordo, apágame! ¡Bien! Se me hace. Bueno, si este puedo huir, yo también. A ver. Lo veo indeciso. Bueno, parece que está perdiendo fuelle por aquí. La verdad es que parece que algún tío... ¡Está cogiéndose! ¿Cómo que qué dice? ¡Ahí va! Si me churrajo el culo. ¡Muévete! Puta llama. ¡Fuu! ¡Fuu! Había bien que se le pudiese soplar. ¡Ay! No, no, no. No puedo. No puedo, no puedo. No me deja. ¡No me deja! Y esto se hace cada vez más pequeño. ¡Vaya! Y los putos bomberos, ¿dónde están? Y los putos bomberos, ¿dónde están? Ahora se ha roto aquí, pero no, no me deja. ¡Ah! Estamos bien jodidos. Cada vez el cerco más pequeño. Y el compañero de la izquierda ha muerto. De la derecha. ¡Dios! Quedamos el gordo y yo. Me hicimos Moten y el juego se está rayando. Sí. Parece que se está rayando. La fiesta que lleva ruido, pero voy a pausar hasta que... A ver si funciona y si no, aquí acaba el día. Vamos a ver.